Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en a El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale rienda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale rienda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Y soy eterno carnavalero Debo a lejos echu para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a lejos echu para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a lejos echu para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición de eterno carnaval Por máxima Hoy te vas a divertir Si se acompiense y te notan a mal Prueba que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Traemos la magia del carnaval La magia del carnaval Cualebo echu se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Por máxima La radio del carnaval Por máxima El más importante Alashebi Se adueña de tu corazón Cualebo echu solo es felicidad Somos la fuerza de una revolución Hagamos lío que es carnaval Alashebi Se adueña de tu corazón Cualebo echu solo es felicidad Somos la fuerza de una revolución Hagamos ríos Muy bien, arrancamos otra semana Ya estamos en la mitad del mes de noviembre ¿Cómo comienza esta cuenta regresiva? Porque cada vez, cada vez falta menos Un mensaje de amor Quiero subirme a su bonita Porque faltan solamente Siete sábados Sí, señores, dentro de siete sábados Vamos a comenzar ya la próxima edición del Carnaval 2018 Con las tres comparsas preparándose a full Hoy te vamos a estar contando Cuál es la actualidad de Papelitos Cuál es la actualidad de Arayeví Cómo viene Obahía Ya tenemos todas las figuras confirmadas El Carnaval 2018 Ya es una realidad Y está con todos nosotros ¡Papelitos! ¡Estamos de la actualidad de Papelitos! ¡Se tiende todo todo el partido con ustedes! ¡La fría de la broma! ¡Marín! 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 Era carnaval y la ciudad se iluminaba con su alegría Y así te vi nunca voy a olvidar La sensación en aquel momento Fue como un tornado envuelto de pasión Que llegó directo al corazón Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos Muy bien, decía, arrancamos ya otra semana Estamos en la mitad del mes de noviembre Ya no queda nada Bueno, se vienen próximos eventos muy importantes Como es o como será la presentación en vivo De las tres canciones del carnaval 2018 Estamos hablando de ya tenemos lugar y fechas confirmadas También va a comenzar la venta en forma telefónica Y a través de las ventanillas Bueno, todo esto formará parte de la actualidad Y el próximo fin de semana Vamos a tener ya en Gualeguaychú La presencia de la banda carnavalera más importante De las que están fuera del espectáculo Es decir, de lo que sería el carnaval de la calle Estamos hablando de monobloco Te vamos a contar cómo va a ser el espectáculo Y algunas características que va a tener También nos vamos a estar metiendo con un poco del corso popular Con una de las murgas que van a estar ya trabajando para el próximo año Bueno, todo esto en este intenso programa Pero ya tenemos a nuestro primer invitado Así que vamos a presentarlo como corresponde El león ha dejado su marida Ingresa Papelitos Papelitos Patucan los tambores De papelitos Esplota la ciudad Todo se vuelve tan bonito No sé cómo explicar Muy bien Y con esta presentación saludamos al presidente de Comisión de Carnaval Bienvenido Cristian Lonardi ¿Cómo estás? Hola Raúl Muy buena noche Un saludo para todos Muy bien Muy bien Bueno Se viene En la previa te anunciaba Como se viene Ya la última etapa Sabés que no es para ponerlos nerviosos Pero son solamente Siete los sábados que nos separan para comenzar Sí, sí, sábado Mirá vos No había sacado la cuenta exacta Pero Bien Estamos bien Estamos encaminados Me parece que Que va a ser una gran temporada Las comparsas están Trabajando A full El corseo de Romo va Tomando color Más allá de De esta plaza que se inauguró Ayer o ayer Que la verdad que Fue muy lindo Así que Nada Contento Ansioso Y encarando La rechaza final Ya Para Para que Sea de enero O esté todo listo Para que sea Una gran fiesta Para toda la ciudad Y toda la gente Que va a visitar Bueno Vamos por parte El municipio Realizó O está realizando Unos trabajos Dentro del predio Del corseo del corseo de Romo A ver Que esto Va a implicar Una serie de cambios Para ustedes también Por ejemplo Todo el sector Que se utilizaba Para el estacionamiento Va a tener que cambiar ¿Ya tienen previsto ¿Ya tienen previsto Por donde se va a realizar? Sí Tenemos la La autorización Del Del municipio Para hacer Estacionamiento Del otro lado De la boletería O sea que A partir del 2018 El ingreso Sería directamente Por calle Rocamora Es decir Incluso me parece Que descongestiona Toda esta zona De calle España Me parece que está Incluso va a quedar mejor Claro Es decir que Aquellas personas Que están O que puedan Este O que puedan conseguir Esas autorizaciones Para Para el estacionamiento Deberán ingresar Entonces Por calle Rocamora Rocamora Generalmente La gente Que está utilizada Para Para el estacionamiento Del Carnaval La gente Del municipio La gente De las cantinas Y Algunos miembros De la Comisión Del carnaval Y todo mucho más Lo autoriza El municipio Sí Además Bueno También Imagino que ahí Hay cuestiones De seguridad Porque ahí está Bueno Están las boleterías Que también Sí Por supuesto La tesorería La boletería Hay un movimiento Muy grande De gente También Así que Hay que Bueno Otro de los cambios A ver Por fin Vamos a tener Este Afaltadas De una vez Es un anhelo Viejo De nosotros Los carnavaleros Esto de Las calles Internas Del corzódromo Sí La verdad Que sí Era Algo Que veníamos Destinando Ante el municipio Hace ya Un par De años Y bueno Con toda esta obra Que se está haciendo En el corzódromo Que la verdad Que se ha quedado Muy lindo Vamos a tener Si Dios quiere Y con esta gestión Municipal Que le ha faltado De las calles Internas Así que bueno Contento Contento Bueno Esto desde el lado Del municipio Desde el lado De comisión De carnaval ¿Cuáles son Los cambios Que están Llevando adelante Para el corzódromo Los que tienen Previstos De aquí A que comience El espectáculo Es que En realidad Por lo pronto No hay Más allá De todas las cuestiones De mantenimiento Y técnicas De todo lo que es El armado Del corzódromo No hay Grandes cambios Salvo eso Del ingreso De los autos Las boleterías Van a seguir Vistando en un lugar Los accesos De un lado Y del otro Van a seguir Siendo los mismos Me parece Que no No es necesario Tantos cambios Lo que sí Por ejemplo Se puede decir Es que la entrada Para el 6 de enero Para el público De los de Chubo Va a costar 60 pesos Van a poder comprarla A partir del 4 de diciembre Que van a estar Habilitadas las boleterías Van a poder comprar La entrada Con el documento De identidad Una entrada Por persona Después El 50% Se va a mantener Para el resto De las noches Para la gente De Bolo de Chubo Y en las 10 noches Para la provincia De Entre Ríos Así que Estas son por ahí Un poco Las grandes novedades El 8 de Quedan confirmados Por el 8 de diciembre La presentación De las 3 bandas Con las 3 Canciones La edición 2018 En la costanera del tiempo En la costanera del tiempo Frente del architeatro Ese sábado Estuvo recorriendo La zona Con el Con personal De municipio Y la gente De sonido Así que La verdad Que el lugar Ha quedado muy linda Ahí lo decía Para las canciones Asustos Yo creo que Hay capacidad Para unas 2.000 Personas sentadas En todo lo que es Esa tribuna Del anfiteatro Y bueno Se va a poder ir Con su reposera Con su prescripción Con su conservadora Va a haber servicio De barras De cantinas Así que Me parece Que va a estar Va a estar bueno Yo también Bueno Esto sería entonces Confirmado Costanera del tiempo Viernes 8 Viernes 8 Costanera del tiempo En la zona del anfiteatro Ahí van a estar En vivo Las 3 bandas Y además Será bueno El lanzamiento De la temporada turística Hay el espectáculo central Que presenta el municipio Y bueno La idea es que Estén las 3 bandas Las 3 batucadas Las 3 pastillas Así que En una fiesta Para toda la gente De Bolochú Va a ser Es de acceso Libre y gratuito Así que Me parece Que es ideal Para que Toda la familia De Bolochú Y toda la tijera También Porque el feriado largo Nos acompaña Bueno Sí Es una gran fiesta Para el carnaval Y la ciudad Claro Aprovechando eso Justamente te iba a decir Lo del feriado largo Exacto Que siempre Es un Es un buen motivo Para contar con Presencia de turistas Más allá Más allá de la gente De Bolochú Exacto Bueno En relación A lo que es Este El propio El trabajo Que llevan Encarando Ustedes Ya tiene fecha Ya tiene fecha Bueno Todos los años Se firma un convenio Donde el municipio Cede El predio Del parque De la estación Para que Lo administren Lo administra Comisión de carnaval Ya tiene fecha ¿Esos saben A partir de cuándo? No Todavía No No Todavía Tenemos tiempo Digamos Se firma Generalmente Después de mediados De diciembre Se firma el comodato Que entra en vigencia A partir del No sé Ahora No me acuerdo Exactamente Por cuestiones legales Y a partir del 1 O el 2 de enero Hasta la última noche De De marzo Que se brinda El Que queda en comodato Para la comisión De carnaval De todas maneras El espacio Sigue siendo público En el único momento Que está Cerrado Cerrado Es El día sábado A partir de las 2 3 de la tarde Hasta que termine el evento Después A eso de las 3, 4 de la mañana Del domingo Queda abierto De vuelta Para Para todo el público Que quiera acceder Bueno Eso como siempre Digamos Exacto Exacto Bueno Y Y la Venta a través De las ventanillas Y la venta telefónica Comienza ¿Cuánto le dices? Lunes 4 de diciembre Se abren La La Policía De Corte De 9 a 13 Y de 17 a 21 De 17 a 20 En principio Después A partir de enero De 17 Así que Nada Estamos contentos Las ventas Las ventas Hoy están Un 25% Arriba Del 2016 O sea De las ventas Del 2016 Para el 2017 Así que Tenemos mucha expectativa Hay mucho movimiento Mucha consulta Tenemos Que Zambul Se ha confirmado El lanzamiento En Buenos Aires Que va a ser A mediados de diciembre También Así que Avanzando A pasos Bueno Otro Otro punto Que nos interesa Es En cuanto a lo que será La modalidad Después Un poquito más adelante Lo vamos a repasar Pero La gente de Golego Echu Va a poder ir A la ventanilla Y va a poder Comprar Las 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 ubicaciones Por ejemplo Sí 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 La entrada Anticipada Con la ubicación Bueno Y de todas maneras Una ubicación Y de todas maneras No va a ser Lógicamente Para evitar Algún tipo de maniobras Porque la idea De esto es Beneficiar a la gente De Golego Echu Y bueno Y a la gente De Entre Ríos En el momento De ingresar Se le va a seguir Pidiendo el documento Exacto Es la idea Porque también Queremos evitar El sistema De la ventanilla Claro Sí que alguien Compre una entrada Más Bueno A 60 pesos Y después La termine vendiendo Bueno La entrada De esa noche Va a costar 220 230 230 Bueno Y en relación A Hay algunos Cambios internos Dentro de lo que Es la comisión De carnaval Alguien que estuvo Muchísimos años Se Bueno Ya pidió Pidió su Retiro Estamos hablando De Oscar Leiva Alguien que se encargaba De la tesorería Que es un Es un aspecto Que requiere Realmente Un gran conocimiento Y un Y un manejo Muy importante De Bueno Sobre todo Mucha experiencia En En Los medios Electrónicos Y bueno Todo lo que Toda la complejidad Que significa hoy Manejar el dinero Del carnaval Si La verdad que si Es un amigo Oscar La verdad que Es un señor Oscar Leiva Aparte de amigo Es un señor Y bueno Tratamos De conocer Hasta donde se pudo Y bueno Nada La comisión Aceptó Su decisión Ya la venía Masticando Hace un par de años Y bueno Oscar Hacía como Más de 25 años Hoy este lugar Está ocupado Por José Veneciarte Dirigente Que ha estado En la Comisión De Carnaval Deja la Comisión De Carnaval Deja la Comisión Miembro de la Comisión Directiva Del Club Tiro Federal Deja la Comisión Del Club Tiro Federal Y A propuesta mía Y del Club De tu unidad Asume Asume Este cargo Que es un cargo Que ya lo creo Que es importante Porque estamos Dejando las finanzas De cinco Clubes Que son los que Forman La Comisión De Carnaval Pero no tengo dudas De que José Está capacitado Y está a la altura De la circunstancia Es una persona Muy objecita Muy prolija Muy ordenada Así que Decimos que no va a haber Incomendientes Con ese tema Bueno Muchísimos cambios Y mucho trabajo Para Para lo que se viene Esto de 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 tu actividad Sabemos que Juventud Está En una competencia Muy importante Con muchas exigencias Te va Te va dejando Tiempo Como para que Que puedas Porque Sabes que Esta época Viene Creciendo Digamos En cuanto a Responsabilidades Y a tareas Y a cuestiones Propias De la Comisión De Carnaval Si 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 Yo Me rescuendo Mucho En mi Comisión Y en la gente Que está Alrededor Mío Hoy En ese momento Estoy en Paraná Estoy haciendo un cobrado Encima Así que estoy estudiando Y tengo clase Hace jueves Y la que aguanta De la familia Mi señora Con los nenes Que se quedan Solo una semana Y yo le quito Meterno el tiempo A la familia Para cumplir con esto Que es totalmente De honores Y que a uno Lo ocasiona En el carnaval Pero repito Tengo Estoy Considero Que me he rodeado De gente muy capaz Como Roberto Rossi Como Federico Neme Cuento con el Ciento por ciento Del apoyo De mi club De mi comisión Directiva De la Comisión Directiva De la Comisión Unida Álvaro Que Álvaro Leonardo Y mi primo Él está Un poco a cargo De lo que Él la comparte Así que Sí Que Se trabaja Se trabaja En equipo Y se delega Y se reparten tareas Y así La cosa es mucho más fácil Bueno Y hablando ya A lo último Que te consulto Hablando de De papelitos Financieramente ¿Cómo Viene El año? Viene duro Pero bueno Como es un Un club Que ha crecido Mucho Y Y hay que valorar El aguro De la gente De la comparsa Por ahí se banca Algunos atrasos Pero estamos bien Estamos bien Controlados Juan Y hay que valor Increíble La verdad que Usando material Rescantando material Con Marcin También Vanesa Un gran trabajo Así que Vamos a Haciendo Vamos a Haciendo Bueno Están realizando Un trabajo A ver Reciclando Materiales No 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 Lo que se está haciendo Es rescatando material Claro La palabra correcta Sería así Rescatando material Exacto Rescatar material Es porque La comparsa Va a ser 100% nueva Se rescata Material De comparsas Anteriores Que se vuelve a usar No sé si eso Es un reciclado No, no, no Está bien Unista material Que Estaba guardado En la comparsa Que se hizo Juan En la comparsa Que se hizo Un relevamiento De todos los materiales Que había En la comparsa De años anteriores Y con su ingenio Y con su capacidad Ha hecho un aburo Increíble Va a estar Estoy convenciendo De que la comparsa Va a ser un compartador Creo que Va a sorprender A más de uno Por todo Lo que va a significar Los delitos Con Este Transfondo Político Social Político Que tiene La que La comparta Como En la presentación De los temas Así que Me parece Que va a sorprender Ya más de uno De la comparsa Sí Particularmente Yo no he visto Antecedentes De este tipo De trabajo De recuperación Y Lo poco Que he podido ver Juan Hay cosas Que ha ido mostrando Y hay cosas Que es un poco Escendedor Sí, por supuesto Está perfecto Pero La verdad ¿Vos podés decirle Al papelitero Al fanático Que Están Con serias Aspiraciones A obtener El título 2018 Totalmente Estoy convencido De que vamos A dar batallas Hasta la última noche Convencidísimo Del producto Que vamos a presentar La verdad Que Te vuelvo a repetir Va a ser un Comparsón Creo que Va a sorprender A más de uno Y que va a ser Una comparsa Que va a dar Mucho que hablar Sí Convencidísimo De que va a ser Un producto De excelencia Va a ser Un producto Innovador Realmente Va a ser Muy bueno Realmente Va a ser Una comparsa Que va a estar Un granísimo Recuerdo En la pasarela Bueno Te agradezco Sí Totalmente Imagino que sí Bueno No sé si Te queda algo más Para Para Salud Mandarle un saludo A mi señora A mis hijos A Florencia A mi señora A Franco A Felipe A Catalina Y Julieta Que como te dije Recién Son los que siempre aguantan Así que nada Gracias por Por la onda Y por la comunicación Y por estar Como no Muchas gracias A vos Un abrazo Raúl Saludos para todos Hasta luego Hasta luego Que no sepa Todo el mundo Y palmas 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 Hola Wally Wally Bienvenidos Al carnaval Del país Bienvenidos Bueno Muy bien A ver Resumiendo Confirmado Entonces el 8 de diciembre En la costanera Del tiempo Exactamente En el En el anfiteatro Será La presentación De la música En vivo En vivo De las tres Comparsas Y el Lanzamiento De la temporada Turística Walehuaychú 2018 Es un evento Es un evento Que va a reunir A gente del municipio Y a gente del carnaval Para poder brindar un espectáculo Que será totalmente gratuito Así que A prepararse Va a haber algunas sillas Después vamos a estar Ya con algunos detalles De esta cuestión Y después anticipó Que Papelitos 2018 Será un Comparsón Esto nos dijo El presidente De Comisión de carnaval Dirigente Del club Juventud Unida Cristian Lonardi Bueno Le mandamos saludos ¿Sabes que no saludé A alguien Hoy Arrancamos el programa Y nos metimos de lleno A nuestro operador técnico Néstor Javier Lóz No lo saludé Javito ¿Cómo le va? Mucha gente conectada Mi amigo Ariel Ayala Escuchando Muchos ansiosos A Claudia Cáceres Saluditos A todos Vamos a Receví A Leo De Ezeiza Mi querido amigo Claudia Dice Esperando El programa Saludos a todos Vamos a Receví 2018 Que es nuestro Pero Ya que estamos Con la música De Papelitos Vamos a seguir Con esa comparsa Bueno ya tenemos En el El día lunes Se empezaron a Conocer El nombre De algunos Integrantes De la De los titulares De la comparsa Papelitos Bueno eso es una De las cuestiones Que más Se estaban esperando Más reclamaban Los carnavaleros Finalmente Para Se conoce Esto Y para que nos Cuente un poco De que se trata Ya estamos En diálogo Con Matías Díaz Bienvenido Matías ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches Saludos para toda La familia carnavalera Bueno hay que decir Que Matías Tiene varios roles Vos sos integrante De la comparsa Pero a su vez Sos integrante También de la Podríamos llamar Subcomisión De De las personas De las personas Que están ayudando Colaborando Con el manejo De los integrantes Así es Este año Estamos En esa nueva En ese nuevo rol Dentro de la comparsa Así que Si bien conocíamos Lo que es Los integrantes Por estar siempre En la mesa Tomando los presentes Es un nuevo rol Que Que asume compromiso Y está bueno Por el Por el hecho De elegir A quienes van a ser Parte De la edición 2018 De la decana ¿No? Bueno A ver Hay que decir Que Vamos por partes Por un lado Vamos por partes Por un lado Vos Sabés la ansiedad Que implica Poder Conocer Si vas a Si has sido elegido Como titular De Una comparsa O no Sabés como es Esa cuestión Sé un poquito De lo que se trata Llegamos al carnaval Número 10 Así que Más o menos Sé que Cómo es la ansiedad En estos meses Estos fríos Antes de Cuando no te llega La lista de confirmación O no te llega el mail Pero Bueno Ahora justamente Estábamos en una pequeña Reunión virtual Y como bien dijiste vos Se llegó a enviar Algunos de los mails A los Futuros integrantes De la comparsa Y al que no lo recibió En el día de hoy Que Aguante un poquito más Y tenga paciencia Porque también es un trabajo arduo Y hay algunos mails Que tenemos que terminar De chequear A ver Si es el guión bajo Si es el guión medio Así que Pedimos en ese sentido Un poquito de paciencia Si no les llegó el mail Hoy Que no se desesperen Porque todavía Todavía hay oportunidad ¿Qué más para confirmar? Bueno A ver Una persona que Recibe El correo electrónico Si En ese correo Se le confirma Que Va a ser O que O que ha sido seleccionado Como integrante titular ¿Verdad? Así es Ahora Viene la otra parte Que es Una de las cuestiones Una de las cuestiones Que por ahí Más les preocupan A muchos De los carnavaleros Es ¿Cuál es el traje Que voy a llevar? Claro Bueno En tema de la elección Puntualmente se hizo Teniendo en cuenta El traje O sea Cada persona Y cada integrante Que va a estar Dentro de papelitos Si bien Algunos Nos basamos Porque hace Años que salen En la comparsa Hay mucha gente Nueva Hay mucha gente Del interior De la provincia Que sale por primera vez Lo que Me pusimos Fundamentalmente A pie Para poder Hacer la selección Es En el traje en sí No en la persona Por eso Es que Después Más adelante Seguramente Tengamos alguna reunión Con los integrantes Para mostrarles De qué traje Se trata En cada Una de las escuadras Como para que puedan Conocer Qué es lo que van a llevar Y ahí Veremos a ver Quién Se anima A llevar los trajes Con los que viene papelito Y quién no Bueno Ahí viene la pregunta Vos decís Que ustedes Para seleccionarlo Tuvieron en cuenta Ya la ubicación Es decir Qué traje va a llevar ¿No es cierto? Exactamente Obviamente Que ya Para eso Ya está hecho El organigrama De cómo estará dispuesta La comparsa En la pasarela ¿Cierto? Así es Bueno Ahora Ese traje Lo saben Ustedes Sí Por eso te digo Que Cuando Cuando se entera El integrante Porque a mí Por ejemplo Suponete Yo Me anoté Y se completé La ficha Me llega el correo Bienvenido Papelito Vas a ser un integrante Y ahora Yo digo Bueno ¿Cuál será mi traje? ¿Cuándo me entero yo de eso? Bueno Igualmente eso Todavía no hay una fecha definida Cuando vamos a tener la reunión Seguramente no va a pasar mucho tiempo Por el hecho de que Los talleres tienen que funcionar De acuerdo a esta selección Y al tamaño de la persona Que se eligió para ese traje Ajá Y No creo que nos demoremos Mucho más en eso Así que también Se van a enterar Seguramente No sé el medio Pero para hacerlo más masivo Puede ser que se enteren Por el Facebook de la comparsa Los que ya están seleccionados Y ahí vamos a poner Una fecha puntual Y Después bueno Bueno Pará 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 Bueno Y bueno Después suponete En diciembre Calculo Ahí se 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 le mostrará ¿Cierto? Ponele Exacto Bueno La persona Verá su traje Y dirá Ah no Pero a mí Viste que pasa Vos has sido integrante Y te pasa Dirá No Este espaldar es muy pesado O O No me gusta Ir tan tapado O no me gusta Ir tan destapado Hay posibilidad De que el integrante Diga Che ¿Me podés cambiar el traje? En ese sentido No Raúl Nosotros le fuimos sinceros Desde el momento Desde la inscripción Cuando la inscripción Fue personalizada Se le entregó una planilla Al integrante Ajá Y tenía determinadas preguntas Donde se decía Si se animaba a llevar Un vestuario en particular Si se animaba a ir en carroza Si estaba predispuesto A llevar un maquillaje artístico Al que respondió que sí Y tiene el traje asegurado Asegurado Hasta el momento Que vea el traje ¿No? Por así decirte Por si sabemos De cómo se trata El mundo canaballero Si esta persona No está de acuerdo Con lo que va a llevar Y plantea Un cambio de escuadra O un cambio de traje Va a pasar A ser parte De la lista De la preselección Y van a tener La oportunidad Quienes Hayan quedado Ahora Sin estar seleccionados De manera Fija Bueno Es decir Que el integrante No puede Estar eligiendo El traje ¿Sí? No Porque entendemos Que en ese sentido Van a llevar Una responsabilidad Y llevar un traje De cualquiera Sea de las compartas ¿No? Y el que quiere Ser partícipe Del carnaval Va a ser Va a estar contento Porque Se le dio un traje En una comparsa Y va a tener La titularidad Siempre y cuando Respete De los puntos De que se plantearon De antemano Y que seguramente Se van a especificar En la reunión Bueno Y entonces La persona dice No, pero este traje No me gusta Yo quisiera Yo quiero otro traje Bueno, está bien No te gusta Pasás a la cola A la lista Al final de la lista Digamos Y ese lugar Ustedes mismos Son los que deciden A quien Se lo van a otorgar Claro Porque por eso te digo El traje Está especificado Para un tipo De cuerpo En particular Exactamente Si esa persona Una persona Por ejemplo De un metro ochenta No quiere el traje Por ejemplo Un varón No quiere el traje Porque el traje Es cerrado Y bueno Pasa A ser parte De la lista De espera Y vendrá Dentro de la La carpeta Que tenemos De preselección Alguien que cumpla Con las condiciones Típicas de ese traje Que ya Está bastante avanzado Y los A más de uno Está hecho Bueno, perfecto La oportunidad O sea, se le fue Claro desde un principio Si, si, si Está bien Y además Son las reglas Es decir A ver Sabemos que Papelitos Tiene un contenido Muy fuerte En cuanto a lo que es La línea estética Y cada traje Representa algo Tiene un mensaje De por sí Sabemos que Bueno, esto lo ha dicho El propio director Juan Evillagra Son Son muy simbólicos Los trajes Se representan Muchas cosas Y por lo tanto Cada persona Debe saber Debe Cumplir un rol Importante Dentro de la comparsa Exacto Ahora Si la persona Digamos Por algún motivo Suponete Decide No aceptarlo Bueno Que sepan que Tampoco esa persona Tiene la posibilidad De elegir A un reemplazante Sino que será La propia comparsa Que De acuerdo A su lista Imaginamos que No sé En la selección Ustedes A cada A cada traje Le habrán puesto Integrantes Suplentes ¿O no? Sí, tenemos No está elegido Participante El integrante Suplente Pero tenemos Dentro de la selección De las dos carpetas Tanto la de hombre Como la de mujer Una cantidad De gente Importante Digamos Que quedó afuera En esta primera instancia Como para poder Suplantar En el caso De aquellos Que no quieran Esto tampoco Que se tome Como una amenaza Que si no te gusta El traje No vas a estar No, no, bueno De comentárselo Desde entrada Cómo fue Así como fue La inscripción Y que no se encuentren Con la sorpresa Cuando tengamos La reunión Y cuando vean Qué traje llevan Bueno Van a ser No sé Qué número De integrantes Son Pero no Integrante Va a ser Un artista Como decís vos Fundamental Para la comparsa Bueno Otra Otra Cuestión Que tienen Que tener En cuenta Es A ver Papelitos Es una comparsa Que está Digamos Pensando Seriamente En lo que será Obtener el título Recién No sé si llegaste A escuchar Pero el presidente De comisión De carnaval Cristian Lonardi Dijo Papelitos Será un comparsón Así es Apoyo Las palabras Del presidente Se viene Una muy linda Comparsa Bueno Por eso Esperamos Que el integrante Deje toda la pasarela Y le importa Salir a disfrutar El carnaval No salir A padecer Un carnaval Porque creo Que ninguna De las comparsas Intenta eso Sino que La alegría Que lleva El integrante La transmitan A la tribuna Y la tribuna Le pueda Debo ver Esa alegría Que tienen Para que Sigamos Adelando Todas las noches Bueno A ver ¿Qué pasa Si Yo tengo Algún problema Con el correo El correo Yo lo tengo Que contestar Como para saber Que lo recibí No Por el momento No estamos pidiendo Una confirmación Pero De hecho Ahora Como te comentaba Estábamos pidiendo En los famosos grupos De 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 La selección De los trajes Eh Comentando Nos estaba comentando Juane Que hubo Mail Que rebustaban Que vamos a ir a chequear Para ver si Se trataba de una letra puntual O Un guión bajo Viste que siempre Hay Algunos Que hay Que tienen Una descripción Muy particular Si, si Entonces vamos a esperar en el transcurso de los días por eso pedimos un poquito de paciencia que no se ponga el mal porque si no les llegó el mail hoy porque hoy es una primera etapa pero en el transcurso de la semana calculo que vamos a estar confirmándoles a todos, de hecho en el caso de que no llegue el mail a la cuenta de mail un integrante por ejemplo puso su cuenta de Facebook entonces pueden revisar ahí también que seguramente les va a llegar la confirmación Bueno, y hay posibilidades de que la lista de integrantes sea publicada en el face de la comparsa como para que, suponete, alguien que siga teniendo dudas o que haya tenido problemas con su correo pueda chequearlo también por ahí o no? Sí, primero vamos a votar todas las instancias anteriores vamos a hacer una lista personalizada como se viene haciendo y como fueron las primeras confirmaciones y una vez que esté eso y que veamos que por ahí no hay una interacción si quieren devolverlo al mail lo pueden devolver como para chequear de que les fue confirmado nosotros dentro de la comparsa sabemos, digamos la mayoría de los integrantes ya han salido y vemos que pusieron que estaban muy contentos de haber salido entonces sabemos a quién por ahí puede haberle llegado el mail y tenemos cuando te rebota el mail te dice qué dirección es bueno, esas son las que vamos a volver a verificar y en el caso de no tener una confirmación vamos a chequear e intentar contactarnos por otros medios porque también pedimos el número de teléfono por ejemplo posterior a eso viendo el caso que el integrante que haya sido seleccionado no tenga el contacto con nosotros ahí sí veremos a ver de publicar alguna lista como para terminar de confirmar las ubicaciones las ubicaciones no sino las ubicaciones se van a mostrar el día de la reunión quiénes son tienen la titularidad bueno y cómo siguen cuáles son los a ver los próximos pasos que tienen que ir dando ustedes digo desde el grupo este que está encargado de los integrantes bueno ahora lo que nos resta es terminar de hacer el envío después de empezar a organizar esta reunión previa como para ver cuándo es una fecha conveniente para que puedan estar la mayoría porque siempre no van a poder estar todos quien no esté en esa reunión veremos cómo hacerle llegar la información vamos a tratar de que sea algo que tenga una cierta rigurosidad y obligatoriedad ¿no? porque para que todos tengan el mismo sacrificio de hagan el mismo esfuerzo para poder estar en una comparsa como nosotros lo hacemos para hacer los partíces pero no tenemos una fecha bien definida de cuándo va a ser la reunión esta y bueno próximo a eso se definirá cuándo van a poder venir al taller seguramente a tomarse las medidas de los trajes y demás y lo que falta complementar como siempre pasa en todos los años de carnaval claro bueno a partir de ahora digamos viene la parte que le podemos llamar el compromiso del integrante donde tiene que estar dispuesto bueno para cuando lo citen para las determinadas pruebas este y bueno todo lo todo lo que se viene en el manejo este como decía hoy comentando en un grupo así y a distintos contactos los únicos confirmados confirmados titulares van a estar allá por marzo más o menos después todos los otros nadie es que se portan bien van a estar durante todo el carnaval si se portan de determinada manera no cumplen con condiciones que se van a prestar el excedente y bueno veremos a ver cómo es el tema de la titularidad como pasa siempre en todas y pasa en todas las compases la idea es que pasen bien en el carnaval y como ya te digo que transmiten su alegría a la tribuna y que la tribuna se contaje de la decana en este caso bueno no sé si tendrás el dato pero pregunto ¿sabes qué porcentaje de de gente es de la ciudad y qué porcentaje es de afuera? no vos sabés en ese dato no tengo así en un porcentaje pero lo bueno es que se le dio la oportunidad mucha gente nueva eso mucha gente del interior de Entre Ríos que nos sorprendió desde el primer momento en la inscripción porque dice que generalmente la gente los amigos del carnaval digamos son de la provincia de Buenos Aires pero ahora nosotros tuvimos por ejemplo en la elección en la inscripción perdón mucha gente del norte de la provincia mucha gente de Santa Fe de Rosario pero no sabría decirte Raúl un porcentaje o un número estimado de de cuánta gente hay local hay mucha gente local también pero bueno eso lo veremos en el transcurso de de lo que resta bueno y hablando un poquito de lo otro digo vos ya como en el último carnaval fuiste uno de los portabanderas de la comparsa Papelitos tuvo dos parejas de portabanderas una pareja que representaba a la comparsa en sí y otra al club era así exacto vos eras desde el lado del club no es cierto el lado de la institución Marín y Florencia Jurado fueron de competición y nosotros con Xavi Adau representábamos al tema en fin bueno la pregunta es imagino que conociéndote que vos también sos ansioso habrás preguntado ya va a haber dos parejas de portabanderas va a haber una sola o esperás a que te digan no eso siempre se espera pero lo bueno es que va a haber una linda y grata sorpresa en la primera noche de carnaval si bien tengo entendido de que están elegidos pero no se puede obviamente comentar nada bueno es una de las una linda sorpresa una de las sorpresas que van a reservar pero exacto y y la pregunta viene vas a ser portabandera o no todavía no no se sabe no se dice no te lo puedo decir no te lo puedo confirmar en realidad no nos ha dicho ni siquiera el director a nosotros así que estamos en el mismo nivel de incertidumbre que todo el resto no les ha dicho ni siquiera a quienes son a quienes eligen a los integrantes así que solamente lo sabe el señor Juan Evillán el señor director que anda como anda Juan ¿anda con la carpeta así bajo el brazo cada vez o no? no no se podría decir y si me llega a estar escuchando no puedo decir que se anda tirando los pelos porque obviamente todos conocemos que es el señor sin pelo como nosotros lo conocemos pero anda en su nivel de ansiedad y fanatismo y amor por el club y la comparsa que siempre tuvo su corazón deseando salir como dijo no sé con quien hablaste con el presidente de la comisión de Canoal si 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 con Cristian bueno deseando salir a ganar digamos las ganas las tenemos todos por igual dentro de Papelitz bueno el que si está escuchando y te está mandando saludos es nuestro amigo Milito Marín ese también es otro que anda por ejemplo tirándose los pelos preparando todo para que salga de 10 más IVA bueno sí no sé si es un rol bastante peculiar y bastante importante en el cual ya estuvo pero esta vez con un poco más de de como decirlo de responsabilidad tiene un trabajito importante una responsabilidad importante claro bueno Papelitos tiene muchos personajes imaginamos nosotros digo por esto de es una feria el freak show pero que tiene mucho de la de la elección bueno después nos vamos a a poner a analizar un poquito el tema de papelito no estoy a comprometer ahora a eso pero aparte con el transcurso de los días se van a ir enterando y hasta el 6 de enero se van a llevar una grasa sorpresa con la la comparsa del club juventud claro porque además dentro dentro de eso la van a ir descubriendo de a poquito el amigo Milito tiene mucho que ver exacto claro bueno imaginamos también porque en la comparsa decía en la en todo lo que es la presentación hay un personaje que uno imagina que que va a estar sí o sí hablo de de Ronald Trampa exacto bueno pero eso con el correr de los días vamos a ir obviamente no podemos contar todo porque que no pierde el encanto pero el 6 de enero va a haber cosas van a ver qué es lo que se viene y qué es lo que se preparó con tanto esfuerzo y y el lindo comparsón que trae la comparsa bueno te mando un saludo a Matías no sé qué mandar a alguien Cecilia anda de reuniones en este momento anda medio ocupada pero no sé si querés saludar a alguien más sí saludos a cada uno de los integrantes de los que están elegidos hoy los integrantes de siempre los amigos de las otras comparsas somos siempre una gran familia del carnaval esperemos que las tres comparsas que salen este año presenten y transmitan fundamentalmente alegría como para que el corsogromo explote de gente todas las noches y que el que se vaya se vaya con la mejor propaganda que diga qué bien la pasión del carnaval de Guayachú preparate porque por lo que anticipó Cristian Lonardi las ventas las ventas online digamos es decir que hoy la gente puede comprar a través de la página carnavaldelpaís.com.ar la venta es únicamente a través de tarjetas de crédito hasta ahora hasta el 4 de diciembre que es donde va a comenzar la venta por ventanilla y la venta telefónica bueno viene un 20% superior a lo que fue la temporada pasada ojalá ojalá sea un lindo carnaval y que no solamente acompañe el público sino que también nos acompañe el tiempo fundamentalmente para para tener un gran espectáculo que yo creo que las tres comparto van a salir a dar todo por el todo sin duda la duda bueno muchas gracias Matías y nos mantenemos en contacto nos mantenemos en contacto Raúl saludos hasta luego hasta luego bueno este era entonces Matías Díaz uno de los responsables de lo que podríamos llamar la subcomisión de integrantes de papelitos bueno contándonos un poco a partir de esta semana comenzaron a enviar los correos electrónicos con lo que será la confirmación para titulares bueno y recordemos papelitos en este caso es la última comparsa que lo está haciendo durante el resto de la semana van a seguir van a seguir enviando y bueno por ahí sería bueno que aquellos que han ido recibiendo esos mensajes puedan enviar la confirmación como para saber que que los han podido leer y bueno después vendrá la próxima etapa que sería esto de ya confirmar su lugar con conociendo el traje y y bueno todas las próximas actividades que tiene un integrante titular vamos a la pausa a la vuelta nos vamos a venir con el corso popular y bueno se viene gente de Arayeviz bueno se viene bueno hay más eterno carnaval la alegría entró en mi vida cuando abrí mi corazón al calor de una guitarra un teclado y un tambor soy la que se enamoró arriba de un escenario la magia del carnaval Jualeguaychu se carnavaliza eterno carnaval la radio del carnaval eterno carnaval carnaval ¡Gracias! Muy bien Nicole, esta música da para meternos directamente Noches de Viernes, Noches de Carnaval de Corzo Popular Y para hablar un poquito de eso Vamos a comunicarnos directamente con Cristian de Los Leones Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Raúl, buenas noches para toda la audiencia Muy bien Bueno, dije bien Cristian, vos sos uno de los integrantes de la Murga Los Leones Sí, Cristian Viera, el director de la Murga de Leones del Norte Los Leones del Norte, ese es el nombre completo Ese es el nombre completo, sí, Leones del Norte Bueno, el año 2017 fue realmente muy bueno para el Corzo Popular Y de hecho, bueno, viene creciendo en cuanto a lo que es la participación popular Y ustedes son grandes protagonistas de todo esto, ¿es cierto? Sí, nosotros empezamos a salir desde el año 2012 Y bueno, en los últimos años hemos hecho podios, sí, como decías vos Casi todos los años segundo puesto No podemos todavía ir por el primero Pero a medida que pasan los años, sí, las murgas van creciendo mucho en calidad Mucho trabajo, mucho esmero, así que cada vez cuesta un poquito más Nosotros vamos mejorando, pero evidentemente todas las murgas también lo van haciendo Así que es muy difícil por ahí, la competencia es muy cerrada Y bueno, eso es lo que hace el espectáculo que tenga una mejor calidad Bueno, ustedes están participando La organización del Corzo Matecito tiene el formato de... Por un lado está el municipio que actúa como regulador O como el que lleva adelante la organización Pero las decisiones se toman de acuerdo a lo que van votando todos los representantes No son solamente decisiones desde el lado municipal Sino que es muy democrático, muy participativo Sí, a partir de este año se trató de implementar Que sea un poco más democrático, más participativo A través del voto de todos los directores Tanto de Murga como de conjuntos La verdad que ha dado muy buenos resultados Porque, bueno, tanto Danilo como Francisco Está muy abierto al diálogo, o sea, a escuchar propuestas Y bueno, se debaten y se toman decisiones Aceptadas o no, pero bueno, en consenso con todos los directores Claro, aclaramos que Danilo es Danilo Praderio Danilo Praderio es coordinador, sí Claro, uno de los coordinadores De los cortos populares Y Francisco es el director de cultura Francisco Melchori es el director de cultura, sí Y bueno, lo vino a reemplazar a Martín Ayala Que el año pasado era el director de cultura Para la edición 2017 de los Cursos Matecitos Bueno, este año lo tenemos a Francisco Melchori como director Para la edición 2018 Bueno, y en cuanto a lo que es la Murga ¿Ustedes para cuántos integrantes van a presentar en la próxima temporada? ¿Ya está definido eso? Bueno, el máximo para los integrantes en las Murga es 80 Así que tenemos un poco más también Así que vamos a tener que hacer una preselección Sí, 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 porque siempre quedan afuera Sobre todo chicos que tenemos un límite máximo de 15 Y siempre quedan algunos chicos afuera Sobre todo tienen prioridad los que salieron el año pasado Pero siempre se quieren incorporar nuevos chicos Así que también es un dilema el tema de la selección de los integrantes Y en algunos lugares lo que hacen es Los van alternando, digamos Una noche vos, otra noche vos ¿Ustedes usan esa misma modalidad? ¿O el que sale ya queda para todas las otras noches? Claro, como te decía Tienen prioridad los que vienen saliendo los años anteriores Lo que sí anotamos como suplente En caso de que no pueda salir alguno Pero ya saben los integrantes que están en la condición de suplente Así que si no sale el titular están ellos para salir Bueno, y en cuanto a lo que es Son 80 trajes que hay que ir preparando Esos trajes son preparados por un equipo Los prepara cada uno en base al diseño que ustedes les manejan ¿Cómo se organizan ustedes en ese sentido? Sí, la mayoría de los trajes lo hacemos nosotros Hacemos el diseño, hacemos todos nosotros Los integrantes nada más tienen que venir a sellar y salir Pero no se los hacen ellos a los trajes Sino que diseñamos y los confeccionamos todos nosotros ¿Y cuando vos decís nosotros te referís a armar un pequeño taller? Sí, un grupo no muy grande también Con costureras, algún que otro diseñador Pero sí, el taller que conforma el equipo de trabajo de la Muga de los Leones Bueno, y cómo se manejan a la hora de los recursos Porque bueno, sabemos que el nivel cada vez Y lo vamos viendo, es mejor Esto requiere de inversión en trajes En telas, en materiales Sí, no, sin duda Nosotros, bueno, es que un poco lo que nos queda del premio Después que hacemos la fiesta Nos queda un remanente Así que eso también lo utilizamos Como para ir comprando materiales Sobre todo a principios del año Antes de que suban los precios Después, durante el año, hacemos eventos La venta de pollos Por ahí hacemos algún baile Para recaudar fondos Casualmente, bueno, este inércoles van a hacer Entrega del subsidio municipal Ahí en el Centro Cultural Golobechú Y bueno, después hacemos una rifa también Como para ir terminando los trabajos O comprar instrumentos, parches Mucho gasto lleva Que por ahí la gente eso no lo ve Pero tenemos poca colaboración O sea, del municipio Y es una ayuda más que nada Pero si no hacemos nosotros Algún esfuerzo como para generar ingresos Se hace muy difícil Y sobre todo competir Con calidad Como se requiere Para estar en los primeros puestos Bueno, por la cantidad integrante Que me dijiste Ustedes van a estar en la categoría De las murgas temáticas Murgas temáticas, sí El año 2017 ¿Cuál fue el tema que presentaron? El año pasado hicimos Javidi No sé si vos fuiste al Sí Al barrial Íbamos Sí, sí Íbamos de Faragones, de Árabe Ajá Bueno, no queríamos adelantar mucho en el tema Porque nos gusta siempre ser una sorpresa la primera noche Pero te puedo adelantar que va a ser un homenaje por ahí A una de las De las personas De las trabajadoras Que se ven poco Pero que hacen muchísimo esfuerzo Que son Que son las postureras Va a haber un homenaje Entonces va a ser como si Digamos Todo lo que van a representar Va a ser En forma de homenaje a esta persona Claro, exactamente Y también Vamos a Hacer mención Bueno, a Luisito Como bien sabrás Que salió muchos años en nuestra murga Claro Si bien este año va a ser El año que viene Perdón 2018 La edición Luis Flores Nosotros también lo queremos homenajear Dentro de nuestra murga Porque Salió desde el primer año De 2012 Hasta 2015 Salió con nosotros Bueno, después volvió Se fue con su familia ¿No? Con los herederos De donde Donde sale la murga De su casa Claro De hecho, en realidad Todos los conocíamos Como Luis Flores Pero no es Flores La ternera Claro Luis Gómez, sí Sí, sí, sí Luis Gómez, sí En realidad Más conocido como la ternera Pero Sí, totalmente Nosotros lo Lo queríamos mucho De hecho era Empezó saliendo con nosotros Lo cuidamos mucho Pero bueno Las cosas del destino Hicieron que hoy no esté Y De alguna forma Lo vamos a A recordar Con un Pequeño homenaje Y sí, me imagino Porque además Fue como A ver Siempre La partida De una persona Y más cuando Cuando es alguien Tan Tan popular Digamos Andaba por todos lados Siempre Duele mucho Pero Si hay que elegir Digamos Fue como Como una partida Muy Muy poética Muy simbólica Murió Dentro de De lo que más Haciendo lo que más Le gustaba En un Casi te diría En un escenario Sin duda que sí Siempre llamando la atención Y bueno No No fue menos En la hora de su partida Pero Por ahí El El trago amargo Lo Lo sufrimos nosotros Que estábamos ahí Viéndolo Y Es una imagen Que por ahí No se te va a borrar Nunca más De la mente Pero Sin duda que sí Si Tiriéramos que elegir Una muerte Yo creo que La de Luis Fue la muerte perfecta Bueno Así que se viene Con mucho Homenaje Entonces La Murga Los Leones 2018 Y Los ensayos ¿Cuándo Comienzan? Y nosotros Nosotros arrancamos El El primer martes De enero Pero Ahora bueno Como se adelantaron Para la última El último viernes De enero Capaz que lo adelantamos También Una semana antes Así que capaz que El último fin de semana Diciembre ya arrancaríamos Con los ensayos Bueno Y los ensayos son ahí En el mismo barrio Ahí en Se van superponiendo Y digamos Porque en el barrio Hay Muchos movimientos Murgueros Sí Este año No No se dieron El club La vencedora Como para Poder guardar Los instrumentos No tenemos Un espacio físico Nosotros Y aprovechamos También El lugar Que es cerrado Y muy seguro Como para ensayar Ahí también Adentro del club Así que Pero de todos modos Siempre nos damos Un recorrido Por el barrio Que la gente No extraña Y nos pide Que vengamos A ensayar acá Al barrio Así que damos Una vuelta a manzana Una o dos veces En la temporada Bueno Bárbaro Te agradezco Esta comunicación ¿Querés mandarle Saludos A la gente De la Murga? Bueno Te agradezco Por el espacio Y sí Un saludo Para todos los leones Y en breve Ya nos vamos A estar juntando Para ir calentando Los motores Sí Además Bueno Que el barrio Acompañe Con todos estos Emprendimientos Porque además Genera un montón De cuestiones Muy lindas Esto de La confraternidad De ir conociéndose Entre vecinos De ir formando Una gran familia Que después termina Desfilando Dentro de la Del circuito Del Corzo Popular Sí Bueno El barrio Se comporta Muy bien Mayormente Está integrado Por gente Grande Por Legendarios Pero Sí Nosotros arrancamos Con un grupo De amigos Y familiares Bueno Se extendió A distintos barrios Y La idea es esa Que sea una Gran familia Y Un gran grupo Donde todos Seamos amigos Ni hablar Bueno Muchas gracias Gracias Cristian Vieira De La Murga Los Leones Gracias Raúl Un abrazo Bueno Este era Cristian Vieira De La Murga Los Leones Donde Bueno Nos fue contando Un poquito Se viene de homenaje La Murga Los Leones Un poco escondedor Hace un par de programas Tuvimos a A A Nicolás Alipi De Los Herederos Que ella Sí nos Sí nos contó De que va a tratar Su Murga Pero bueno Cristian estuvo Como más escondedor Después nos vamos A seguir metiendo Dentro del Corzo Popular Que este año Recordemos Va a comenzar El último viernes De enero Y va a tener Tres noches más O sea que van a ser Cuatro Y la quinta Será únicamente De el entierro No va a haber Desfile La idea Por lo menos Es esa Tratar de tener Cuatro noches De Corzo Popular Y una Con el Con el cierre Que sería Los entierros Como para que no sea Una jornada Tan Extensa Bueno le mandamos Un saludo al amigo Fernando Pucheta Que anda Ahí como loco Bueno contento Porque dice Que lo confirmaron Como integrante De papelitos Así que bueno Felicitaciones amigo Saludo a Jorge González Que anda por ahí A Leo Estefani El director De Batucada De Arayevil Que andan todos Por ahí Claudia Cáceres Que grande Matías Matías Díaz Saludos Dice te quiero mucho Bueno era Matías cuando estaba Hablando De De lo que Será El La selección De integrantes De papelitos La última La última comparsa Que está confirmando Sus integrantes Bueno y en un ratito Vamos a estar haciendo El sorteo De las entradas Para ver A Monobloco Y Clavariños El próximo 18 de noviembre En Berudisco Mucha gente Con ganas De ir De participar De este gran espectáculo Va a ser Una invasión Carioca En Gualeguaychú La magia del carnaval La magia del carnaval Cualeguaychú Se carnavaliza Eterno carnaval Carnaval Eterno carnaval Por máxima La radio del carnaval Por máxima ¡Vamos a un bloco! ¡Qué linda música! ¡Qué ganas de que sea ya Sábado 18 Para vivir Lo que será Una super previa Desde las 23 horas Arranca Clavariño Primero Y después El cierre De una Gran jornada A cargo de 22 integrantes De Monobloco Una Invasión Carioca En En Gualeguaychú Bueno Para eso Tenemos acá A nuestro Invitado Ha venido a nuestros estudios Uno de los integrantes De Clavariño Bienvenido Nico Alfaro ¿Cómo estás? Hola Raúl Hola a la audiencia Buenas noches A todos Bueno Y lo vamos a sumar En forma telefónica A uno de los Responsables De la organización De traer A la gente De Monobloco A Gualeguaychú Bienvenido Luciano Garro ¿Cómo estás? Hola Raúl Buenas noches Buenas noches también Ven ahí a Nico Y a Javito Que están en el piso Y ya Te digo Antes Para arrancar Desde entrada Si hoy Clavariño Nos metió presión Y armó un grupo De Un evento De Whatsapp Para que Monobloco Cante en conjunto Con Clavariño Así que ya están Metiendo toda la presión Para Para hacer Una Una tocada Dúo ahí Con las dos bandas Que obviamente Vamos a hacer lo posible Para que se dé Bueno Yo creo Que No van a tener Problemas Digo Son Son músicos Por lo que uno Puede observar Muy afines A esto Del contacto Con la gente Y el ambiente Que se va a generar Sin ninguna duda Que va a llevar a eso Nico ya está Yo creo que Te brillan la hojita Si eso sucede Colgamos los guantes No tocamos más Listo No Es el puntapié De acá Hasta acá Llegamos Y listo No, nos sería un orgullo La verdad que sería Un orgullo Creo que ya Ya Monobloco Ha escuchado La banda Nos pidieron Algunos Algunos links Para ir viendo Estaban Sorprendidos Incluso Por Ellos tienen Un Clavariño Tiene un videito En 360 Y que la verdad que Creo que está hecho Por Emiliano García Y un clip Que habían hecho Ahí en Papaya Si, ese clip Y la verdad que Si, las dos Y la verdad que Que tuvo muy buena Muy buena respuesta De la banda Que automáticamente Nos dio el ok Para que sean Estén en la previa Y también sorprendidos Por la voz Del cantante De Clavariño Que es una voz Creo que es un gran hallazgo Que ha tenido La banda Tal cual Tal cual Como dice Santi La única Que no tiene barba Es la única Que no tiene barba No, la verdad que Súper contentos Y súper orgullosos Más que nada Porque Tocar antes Antes que Monobloco Con digamos Semejante banda Carioca Muy reconocida En todos lados Como dijo Lucho El programa pasado Una banda Internacional Porque no deja de ser Una banda internacional Ni hablar Semejantes músicos Para nosotros Es un orgullo Y bueno Totalmente agradecido A Lucho Que nos convocó Y confió En nuestro producto Como para Arrancar La fiesta Carioca Que se viene ¿No es cierto? Hoy Y aprovecho Ya también Para contarles Hoy me llamaba Una carnavalera De alma De muchos años Y me dice Che vos sabés que Queremos ir Ella ya tiene Algunos años encima Como es la onda La verdad Es muy tranquilo Es un ambiente 100% carnavalero No es que va a ser Una multitud Es Te diría yo Que es casi íntimo Porque son 600, 700, 800 Personas No más de eso Porque es la capacidad Del boliche Y la verdad Que se arma Como un casamiento Cuando se conocen Todos Y están tocando La canción Que saben todos Y que les gusta todo Es lo que sucedió La otra vez En el recital de Monobloco Y creo que ahora Va a pasar exactamente Lo mismo Se vive un clima Muy lindo Muy ameno Y con todos Todos conocidos Que aman el mismo ritmo Así que creo que Este sábado Vamos a vivir lo mismo Y ojalá Ojalá sea Una gran fiesta Y que puedan tocar Las dos bandas juntas Que eso estoy seguro Que va a pasar Y tenemos para Para una larga noche Eso seguro Bueno Contanos algunos detalles ¿Cuándo llegan Los chicos de Monobloco A Gualeguechu? Monobloco Está llegando Ese mismo sábado Pasaba unos minutos Unas horas antes Del mediodía Seguramente alrededor De las 10 y media 11 Se van a alojar Ahí en el predio De pescadores Que lindo Seguramente Ahí el anfitrión Será El amigo Soylo Cruz Martinetti Que les va a hacer Un asadito Dijo Así que Gran asador Soylo Gran asador Soylo ¿A qué hora Lucho Dijiste? Alrededor Al mediodía Al mediodía Seguramente Ahí tenemos reservado El complejo Completo De las habitaciones De las habitaciones Que tiene Pescadores Está reservado Completo Para lavando Así que Sin duda Van a hacer Un poco de pileto Un poco de galpones Y después A las 5 de la tarde Está planeado Que hagan la prueba Del sonido Que ahí van a estar En conjunto Con clavariños Ya iban a probar Algunos Algunas maneras De tocar a la noche Y después Vamos a dar puerta A las 22 30 Para que a partir De las 23 Ya esté sonando Clavariños Un horito Un horito y pico Y después Ya con todo Con monobloco Que de monobloco Te puedo decir Que va a arrancar A la medianoche Después de la medianoche Y no sé A qué hora va a terminar Porque son de Son de tocarle mucho Son largueros Son Sí Sí La gente se lo pide No se hacen rogar Y son de hacer Shows muy largos Así lo demostraron La última vez que vinieron Así que creo que Hay que ir preparados Hay que ir cómodos Con un calzado adecuado Para bailar toda la noche Y ahí va a haber Va a haber algunos referentes Carnavaleros Que ya confirmaron La presencia Así que Se va a armar Un lindo cachengue Vos sabés que Yo creo que Bueno La vez que vinieron Yo fui Cuando se hizo En bikini Y había tan buena energía Tan buena onda En el lugar Que creo que eso Es lo que Incentivó a ellos A seguir tocando Porque tocaron La verdad que tocaron Un montón de tiempo Y es como que La gente no paraba No paraba Cantaba Bailaba Saltaba Entonces Creo que La energía La energía Que hubo en ese momento Hasta el día de hoy Me acuerdo Recuerdo Claro que Cayó mi cumpleaños Justo de ese día Y con el grupo Caímos Todos En tiempo banda Y si vivió Una energía Increíble Es difícil De olvidarse Fuera de jugada Fue muy bueno Y me parece Que esta vez Se va a recontra Repetir Y creo que se va a superar Un poquito Además Y además Viene un grupo De chicos De batucadas De victoria Que habían venido El año Que los trajimos También viene De Gualeguay Dos o tres combis Viene una combi De Buenos Aires Que va a seguir Al grupo En todas las presentaciones Que va a hacer Tanto en Argentina Como en Uruguay Y viene otra combi De Concepción Del Uruguay Con una batucada Que creo que Son los amigos De uno de los integrantes De Clavadiño Que se vienen todos Para acá Para hacer el aguante Bueno Hay un integrante Que está confirmando Presencia Santiago Parga Está como loco Va con cora Y se con la novia Santi fue De los primeros Que le puso Ahí el asistir Hoy Llamaba a otra amiga Ahí de la casa Nos escribía Por privado En el evento Para saber Primero Si podían ingresar Menores de edad Era la señalita Leila Abregán Que también venía Desde Buenos Aires Para verlo Y tenía ganas De traer la hija Dice ¿Puedo entrar con mi hija? Y si entran menores La verdad que Mientras estén con los padres Es un ambiente Carnavalero Que está permitido El ingreso de menores Así que Eso también está bueno Compartirlo en familia Bueno Y Javito Es parte de todo Más vale que tiene que estar Javito Mirá Hay una anécdota De la vez anterior De los sonidistas Ajá Que estuvo tan Viste la noche Fue como lo decía Recién Es tan ameno Tan un buen clima Buena onda Que los sonidistas Iban juntando Los vasitos Que iban tomando Y terminó Y terminó la noche Y la fila De vasos Llegaba al metro 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 15 centímetros Más o menos Y decían No, no Los dejaron acá Y no podían creer Que Pero claro Habían sido Cuatro horas de show Y sí Se les había ido Se les habían juntado Los vasos Pero bueno Terminaron Es más Tengo Como no me di cuenta De acercarte Raúl Tengo la grabación En vivo Del recital De hace De hace tres años Que Esa grabación Grabada de consola Suena tan lindo Como sonaron Esa noche Así que Esta vez Lo vamos a grabar Así te queda Para algún recordito Que te gusta Guardar todo Lo referido al carnaval Sí, sin ninguna duda Porque además Hay que decir que Monobloco Es el carnaval De la calle Ellos hacen una Hoy compartí un video De lo que Es ese Colectivo Que Bueno La verdad Que desata Una fiesta Terrible Y esa es la energía Que se va a ver Este sábado Dieciocho En En Guayaguaychú Sí, sí Sin dudas Ahí en Berú Dijo que además De la presentación De Monobloco Y de Clavariños Va a tener un fin solidario Que Que vamos a estar haciendo Algunas donaciones Para los chicos De Creo Guayaguaychú Así que vamos a Aprovechar esta movida También para Para colaborar Ellos están necesitando Algunas Donaciones Para las meriendas Y bueno Algunos otros artículos Así que Vamos a estar también Colaborando con ellos Para que Incluso tenga Sea aún más linda La fiesta Bueno, así que Con la venta de entradas ¿Cómo venimos? ¿Hay lugar todavía? Sí, sí, sí La venta de entrada Viene muy bien Ahí justo recién Estaba comunicándose El pelado Leo Rogiar Que Que quería Algunos piques más Sí, 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 sí En el palacio de la música En el palacio de la música También se pueden conseguir Los tickets Bueno, así que Imperdible la cita Vamos a estar Acompañando También a los amigos De Clavariño Porque Raúl, no podés fallar Te quiero ahí firme Sí, vamos a estar Vamos a estar Porque además Este Es un encuentro De carnavaleros Gualevachó Es una ciudad Que le gusta mucho Esto Y Y Y Y la verdad Que el estilo Que Que está tocando La gente de Clavariños Ha gustado mucho Yo he ido a varios De los eventos Que han estado haciendo Por ejemplo Acá en el centro cultural Llenaron No había No entraba Una Bueno, de hecho Tuvieron que rechazar Gente que iba A buscar Además va a ser Hay que decir Lo otro lindo Es que Es tan El ambiente Va a ser tan ameno Que por ejemplo No El escenario Va a ser bastante Pestizo Para que Pueda la gente Los tenga Al lado Tanto a Monoblocos Como a Clavariños No va a haber vallados Porque no les interesa Tener ni vallados Ni nada Solamente seguridad Pero no La gente va a poder estar Como lo hizo hace tres años Que me acuerdo Que en un momento Entraron a invitar gente Y arriba del escenario Había cinco Seis Siete chicas Y chicos bailando Y filmando Y hay algunos videos Por ahí dando vueltas En Youtube Que están arriba del escenario Cantando junto a Pedro Luis Que es el gran referente Que tiene Monoblocos Así que Creo que esta vez Va a pasar exactamente lo mismo Y va a ser Una linda fiesta Que va a quedar En el recuerdo Porque es una banda De envergadura internacional De envergadura internacional Y emblema En lo que es El samba Que nos gusta acá Nosotros en Gualeguachú Bueno Sin ninguna duda Ahí vamos a estar Y además No me cabe ninguna duda Que va a haber Muchísima gente De Gualeguachú Va a ser una Una de las noches Para recordar Una de esas Que te quedan En la retina Claro Totalmente Totalmente Bueno Muchas gracias La última vez La última vez Fue Telonero El actual intendente Fue Telonero De Monoblocos Tocó con Con su batucada Esperemos que esta vez Este ahí De espectador Apoyando A esta banda Y a los chicos De Clavarín Por supuesto Mirá Mirá Qué buen dato Es verdad No me acordaba Sí, sí Recién estaba revisando La foto Estaba Piaggio Conte Y Quinteros Y Sebastián Díaz Los tres Y la batucada Abajo Eran El tridente Que encabezó El escenario Y creo que Tocó Los chicos De Lanús Estación Primera Estación Primera Después de eso Los chicos Tuvieron algunas propuestas De algunas comparsas De acá Que estaban Dejaron muy buena impresión Y yo no recuerdo Si fue O Bahía O si fue Otra comparsa Que le hizo una propuesta Para que vengan a tocar acá Pero bueno Después por alguna Por alguna cuestión No llegaron a acuerdo Pero dejó Una gran impresión Estación Primera De Lanús Sí, me acuerdo Me acuerdo Sí, sí No digamos quién Porque Si no se concreta Pues queda medio Pero fue No, no Era una Una banda Que dejó muy buen Recuerdo Acá tenemos Recuerdo también Que era Estuvo el intendente En ese momento El intendente Bahía Que le encantaba Monobloco Que ahora También hizo Algunas consultas A ver De horario de show Porque si llegaba Iba a ir Así que va a ser Una mezcla De carnavaleros Y de ambiente político Ahí también En el recital Porque sin duda Que es el ritmo Que une a todos En esos momentos Para mí Martín Piaggio Es el carnavalero Que llegó a ser intendente Ahí es Primero carnavalero Y después intendente Entendente Allá En Erigoyen Ahí Luis de Napalma Ahí se pone su traje Después Afuera Está como nosotros Seguramente Si Si aparecen Los amigos de Clavariño Lo van a invitar A hacer algo Sí, tal cual Es un género Que une a todos O sea Es un género Muy lindo de escuchar Transmite mucha Mucha energía Mucha pasión Y mucha Buena vibra Para nosotros Es realmente De parte de todos Clavariños Es un orgullo Un orgullo enorme Tocar en esa fiesta Porque Es el género Que desde chicos Quisimos tocar Y toda la vida Escuchando temas Y temas En Youtube En muchas redes sociales Y hoy Estar tocando Al lado de Semejante pedazo De banda La verdad que Es muy gratificante Bueno, la verdad Que nos alegra un montón Y ya Raúl Sé que deben estar Escuchando toda la comisión Desde el carnaval Hacemos públicamente Y extensiva La invitación Para ellos Para que estén presentes Ahí Que Como Claro Que vayan como A ver como representantes Del carnaval Sé que les gusta Ir a esos eventos A varios Hay varios que son A ver Yo Mirá Ya te tiro los nombres Por ejemplo Álvaro Lonardi Firme Seguro Presente Sí No te digo Cristian Porque bueno Viste que al otro día Juega Juventud Y es como Están más con Pero el amigo Norberto Rossi Segura Norberto Rossi No hay manera De que no esté No hay forma No hay forma Hay otro Jamás tendrá representantes Y mirá Yo te diría que Yo tiro Pongo las fichas Por Ale Yulán Que Que Este Le encanta Toda esta movida Te garantizo Y después La secretaria La secretaria Noel Gutiérrez Estuvo Hace tres años Estuvo presente En el recital A Noel le encanta Así que Y que seguramente De la mano De ella Llevará algún otro Dirigente Por ahí Sí Yo por eso Hago extensiva La invitación Para ellos Que Que también Siempre trabajan En pos de este carnaval Ahora Que vayan a disfrutar También un poco De esta fiesta Que va a ser muy linda Sí A mi amigo Federico Nemeck También de Obahía Sí El recién casado Va a estar seguramente Sí Sí A ver Esas son Son momentos imperdibles Bueno Ahora en un ratito Vamos a estar sorteando Un par de entradas Y después En la mañana de máxima Seguramente El día viernes También vamos a A sortear Bueno Para Bueno Para ir metiéndole calor Así que después Te vamos a estar Convocando Para la mañana De la radio Así Nos contás un poquito Más de De cómo viene La gran fiesta Del próximo Sábado 18 de noviembre Con la invasión Es como un día Donde el Gualeguachú Se viste de Brasil La alegría Es solo Es solo brasilera Sí Y la robamos Un poquito Para nosotros Bueno Realmente agradezco Y saludos Ahí a los chicos En el piso Bueno Nos vemos Gracias Bueno Este era Luciano Garro Y espectacular Cómo se vienen Qué buena Qué buena onda Los amigos De 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 clavariños Primero Y después Monobloc Una noche Hay que ir ¿Se puede sacar fotos? Yo te quiero sacar fotos Ahí con Nada Nada A mí No Sí Con el grupo No No Pero va a estar bueno La verdad que Hay que aplaudir Todas estas Estas movidas Que se arman Porque Es importantísimo Más que nada Para nosotros Que amamos De estos grupos Que escuchamos Mil veces Y admiramos Más que nada Y parece mentira Que podrían estar En Gualeguachú Y tratamos De siempre De De perfeccionarnos Y llegar a A ese nivel ¿No es cierto? Sinceramente Hay que aplaudir Estas movidas Y tratar de apoyar Más que nada Sí Sí Apoyar Y Y bueno Confío Completamente Que va a ser Una noche Inolvidable Es un Es la verdad Un género Que nos une Porque Todos escuchamos Todos Alguna vez Los temas de monobloc Los Los cantamos Y Y los tratamos De tocar también Más que nada Para nosotros Y bueno Nosotros con los Los chicos de clavariño Olvidate Vamos a estar Chochos Sí Por un lado Chochos Y por otro lado Imagino que también Con un poco de presión De saber que A lo mejor Ahí en la previa Mientras ustedes Están tocando A lo mejor Está alguno De De los chicos De De monobloc Vos sabés Vos sabés que En realidad No Porque Disfrutamos Muchos Te lo digo De verdad Disfrutamos Mucho De tocar Y están seguros De lo que hacen Sí Seguro Y por ahí No pensamos Si nos observan Bueno o le podemos Errar O puede salir Mejor o peor Disfrutamos El momento De tocar En roda De mirarnos De contagiarnos La sonrisa La buena energía Así que Presión por ese lado No Sino que Los disfrutamos Mucho Es la verdad Bueno Impartible Lo que será El próximo fin de semana El sábado Clavariños Y yo os digo así Clavariños Y después Y después Y después Claro Después Sí, sí Obvio En el orden El orden es ese En realidad Sí, está bien Así que A la par Estamos Un poquito más Saludos A todos los chicos De Clavariños Que estaban escuchando Ahí Intenté convencerla A Flor A la voz Pero La voz femenina Pero es un poquito tímida Viste No quiso venir Bueno La próxima La vamos a traer La vamos a traer Y que canta unos temitas Acá Sí, porque Tenemos una invitación Para el próximo Bueno Ya un poco más adelante Todavía estamos Sí, sí Y lo que decía Lucho La verdad Sí, la pegamos con Flor Porque Tiene una voz Increíble Para el género Es especial Así que La disfrutamos mucho De tenerla con nosotros La verdad que sí Ni hablar Bueno Muchas gracias Gracias Después Después te vamos a convocar Pero lo debo ahí Ahora Vos decís que hoy Venía pensando Y decís Por una cosa Por la otra Siempre terminamos acá En la radio Hablando de una De todo Estamos en todos lados Ustedes están en todos lados Claro En todos lados Y está bueno eso De poder unirse Que no La competencia Es el sábado En la pasarela Y después Bueno De hecho El otro líder De Clavariño El amigo Es que sí Santiago Veronesí Es del Banda de Papel Tal cual Los integrantes De Clavariño Estamos distribuidos En casi todas las comparsas Porque así Muchos están en Nueva Hía Algunos conmigo Manivela también en Nueva Hía Santi en Papelitos Pero a la hora de tocar Tenemos la misma camiseta Viste Pero está bueno Está bueno porque se integra Hay una buena integración La verdad está muy bueno Bueno Gracias Nico Gracias Raúl Gracias a todos Nos vemos el sábado La 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 Interno Carnaval 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 porque digamos hay un momento donde hay que buscar esa inspiración ¿en qué momento? ¿cómo sale esto de vamos a ir por ese lado? ¿el Abro en la Pasarela? sí no sé, la verdad que me da una motivación momentánea es lo que generó esta Lacheví que se le notaba con mucha garra, con mucha fuerza a los integrantes, a todo un grupo con mucha vocación y sed de salir a romper todo, a ganar y generaba eso que te retroalimenta cuando estamos todos enchufados en la misma como este grupo infernal que Montor Lacheví el año pasado te genera esas cosas que vos decís no son programables no es que vos te puedas decir vamos a proponernos a hacer algo así y lo vamos a lograr salen surgen se dan ¿no? creo que surgió así espontáneamente de lo que nos generó a todos esta esta Lacheví este sueño de una noche de carnaval que fue tan tan potente ¿no? para todos bueno este ha sido un año a ver cuando uno gana tiene por un lado la enorme felicidad y demás pero después hay que hacer el cierre de un ciclo para iniciar una nueva etapa ¿te costó mucho hacer ese cierre? no no porque bueno uno ya está acostumbrado a a a la continuidad que por ahí nos ha dado tantos tantos años a carnaval y y siempre tratando de de bueno de que de pensar en lo que viene y en hacer el mejor trabajo posible para lo que viene ¿no? y de sumar la experiencia a todo lo que pasamos anteriormente para que lo que viene sea sea mejor aún y capitalizar toda esa toda esa energía que nos dejó este carnaval y los anteriores también así que no no al contrario estamos re entusiasmados este pensamos que el carnaval este dos mil diecio va a ser mejor que el dos mil diecisiete en todo sentido por lo menos en lo que a nosotros respecta en lo artístico en las comparsas en el grupo viene con con una energía muy muy este muy potente entonces eso no no se nota ¿no? se nota y lo vamos a hacer pensamos que lo vamos a hacer ver notar bueno hay un crecimiento desde todo punto de vista totalmente la comparsa tiene un crecimiento creo que motivado mucho por la por la dirigencia por la continuidad que le da la dirigencia a la gente que trabaja este y y bueno año tras año este se han ido consolidando ¿no? el grupo de trabajo principalmente en lo que hace al conocimiento de nuestra fortaleza y nuestras debilidades entonces muchas veces ese conocimiento que te da un equipo de varios años de poder complementarnos hace que esté más esté más sólido ¿no? yo lo noto más sólido es un equipo este que 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 los años la trayectoria nos ha dado esa posibilidad de conocernos más y estamos en en un momento lindo disfrutando este momento bueno el año pasado ustedes tuvieron una carpeta de de Joaquín Arias que durante el año fue mutando fue teniendo algunos cambios de la idea de la idea original exactamente según lo que nos comentó Leo Rosbiar este año por ahí es un poco diferente porque es como que la idea ya está más cerrada y no había mucho mucha posibilidad de hacer de hacer cambios es una idea que 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 vino como completita digamos así si esta idea el texto de la idea que nosotros nos dieron inicialmente cuando nos juntamos por primera vez con Joaquín y con Leo a charlar a la historia es el mismo texto que van a presentar la de los jurados y el mismo texto que estamos interpretando nosotros no ha tenido ninguna variante más allá de lo que pueda surgir en la realización para ellos de lo que sea la confección del vestuario o la realización de las carrozas pero en lo que hace la explicación del tema de la leyenda de la mascarada es exacto lo que lo que lo que hizo Joaquín inicialmente lo que lo que acordaron con Leo que es un equipo de trabajo que si bien uno tiene la idea y el otro la realiza el director se complementa mucho en cómo contar la historia en cómo esto sí esto no vamos por este lado o sea uno dispara y el otro perfecciona y ese equipo funciona muy bien bueno y además ustedes son un equipo estoy hablando de particularmente el caso tuyo con Belén claro sí nosotros somos los compositores digamos que nos complementamos bastante bien porque ella pone el talento y yo el esfuerzo así que la verdad que es interesante porque hacemos todo acá en casa entonces medio en familia es más es más es la causal de pelea que tenemos entonces por algo que peleamos no peleamos por nada si por la música sí imagino porque a ver compositores uno ustedes digo tienen la convivencia lógica de un matrimonio las cuestiones diarias de los hijos y demás y a eso le sumás esta conexión tan fuerte que tiene que haber para lograr un buen producto artístico sí por supuesto y aparte la crítica que tenemos nosotros mismos con con el producto cuando buscamos un resultado somos somos capaces yo te contaba la otra vez que el año pasado no nos había habíamos grabado toda la canción ya los 40 músicos habían grabado los que estaban en la carroza que vos bebías estaba todo listo y no nos gustó el tempo de la canción y la grabamos toda entera nuevamente o sea que somos muy exigentes en lo que buscamos entonces tiene dos filtros y más el filtro de todos los músicos que tocan con nosotros que ya la confianza de mucho tiempo nos dicen esto sí esto no esto no no me gusta mucho esto tenemos también el consejo de gente que está muy capacitada ¿no? no solamente en carnaval sino en música en general bueno y a esta altura del año ¿cuántas personas han escuchado la canción o las canciones de Alessia V muy pocas muy pocas los músicos y algún otro este ha llegado muy directo como sea el director y y muy pocas personas no más que ese círculo íntimo ¿no? está bastante en reserva pero de los músicos ustedes van a salir con 25 integrantes más o menos y no un poquito más también ¿más? como 39 Raúl ah bueno pero sumándole el coro decís vos sí pero de esos 30 escucharon todos los 39 o y yo creo que la mayoría sí ya están están ensayándose sí así que ¿y cuándo se cuando se cierra la idea? la idea ya está cerrada no, no digo porque viste que que llega un momento donde vos ya decís bueno hasta acá y empezamos ya la grabación después la mezcla que es una parte complicada que no siempre queda como les gusta sí bueno eso se cierra pero hace dos o tres meses ya la idea en general después podemos cambiar algún detalle pero la idea ya está trabajada hace muchísimo tiempo nosotros trabajamos el año prácticamente completo el tema de la composición y de los arreglos a esta altura le hemos dado mil vueltas a la a la historia ya estamos ya está por salir a la luz ya está ya está por dar a luz la banda a la canción así que a esta altura estamos ultimando detalles ya grabando las últimas cositas que quedan algunos detallecitos pero ya está grabada en un 95% este ya muy en muy poco tiempo la van a escuchar este en 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 todos la la los portales de de Arayegui va a estar subida en muy poquito tiempo en muy poco tiempo vos decís antes antes del del 8 de diciembre o o hay a partir de esa fecha bueno va a estar lista antes del 8 de diciembre no sabemos cuál va a ser la fecha que va a decidir la comisión directiva del club este ponerla en público para que para que la gente la conozca pero ya va a estar lista antes del 8 de diciembre si nosotros ya empezamos a hallar hace rato Raúl no ya sabemos y y alguna cosita se ha escuchado también ah si si a ver vos que sos una persona crítica es difícil la comparación pero es inevitable con relación a este 2017 y yo creo que está mejor esta nueva por lo menos a mi me entusiasma muchísimo más te entusiasma por lo que es lo que ustedes hacen o te entusiasma porque el tema del carnaval del tema de la comparsa es este y todo genera todo genera un combo Raúl la leyenda de la mascarada la comparsa está muy buena a mi el tema me encantó este está muy linda la la como como cuenta él este una historia que es una una historia si vos la sintetizas un murguero de una murga ya olvidada que contaba cada vez que entre copas y copas estaba en algún bar siempre la misma leyenda la leyenda de la mascarada y ahí nosotros vamos a representar esa leyenda que contaba este murguero este y y es muy atractivo desde el punto de vista artístico para musicalizar eso este y me parece que además viste que cuando se genera todo lo que pasó el año pasado este ya vamos todos en un en un en un barco que más o menos sabemos para qué lado apuntar y que es lo que que nos gusta hacer ¿no? qué es lo que a la gente le gusta de nosotros y qué es lo que a nosotros nos gusta este hacer en el corzódromo es cómo leemos el paso por el corzódromo o sea que yo creo que vamos a estar muy bien con respecto al año pasado por ejemplo yo te diría que vamos a estar bastante mejor que el año pasado y en relación a ver vos sos este tenés una una actividad profesional muy absorbente sos un abogado exitoso gracias pero y bueno lógicamente con el tema de la música te ha ido muy bien y estás muy dedicado pero sabemos que también te gusta mucho el carnaval y que cuando podés tenés una mirada dirigencial de hecho sos dirigente del Club Tiro Federal y fuiste hace un par de años integrante de Comisión de Carnaval ¿cómo has tenido oportunidad de ir viendo cómo se va desarrollando este en cuanto a lo que es la organización este carnaval que se viene? No vos sabés que he estado totalmente totalmente ajeno a lo que es la organización el club está representado está muy bien representado por por Chicho por Norberto este en la Comisión de Carnaval y yo no no estuve solamente en el 2015 y después por cuestiones de tiempo como vos decís me fue imposible compatibilizar aparte tengo otras actividades aparte soy padre soy profesor de la Facultad de Derecho y estoy en la Comisión del Colegio de Abogados imposible coordinar los horarios para también estar en Comisión de Carnaval así que me fue imposible realmente seguir participando es más de las cosas que me entero me entero muchas veces porque me llaman a mí para contarme los directivos del club qué es lo que estaba pasando o cuándo son las fechas de presentación o toda esa cosa porque estoy muy alejado de lo que es la organización del espectáculo si bien la sigo lo que puedo con los medios y yo pero no me entero no protagonizo ninguna de las tomas de decisiones que se hacen bueno el día de mañana quizás pueda volver a hacer algún aporte pero si te falta trabajar de sereno nomás Titi claro en este momento es imposible la verdad que no me da el tiempo o sea me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas pero no no puedo y en relación a lo que es la propia comparsa que también estás metido a ver contanos sé que nosotros somos curiosos yo algunas cositas sé pero bueno me gustaría que la cuenten ustedes contame cómo están las carrozas de Arayeví mirá yo te lo digo como como espectador porque cada vez que voy me quedo maravillado con lo que son las carrozas de de Arayeví en general uno cuando va a los talleres a los que nos gusta este tipo de de arte se queda obnubilado viendo el nivel de artista que tenemos realmente sería un espectáculo digno de ver que la gente pueda tener acceso a ver cómo hacen semejantes obras de arte tan grandes tan tan de dimensiones y con tanta perfección la verdad que yo voy y me quedo totalmente sorprendido del nivel de de realización Arayeví va a presentar una comparsa de primerísimo nivel realmente el año pasado presentó una comparsa muy buena y no quiere este no quiere perder esa continuidad en apostar todo lo que pueda no dejar ningún esfuerzo de lado para intentar retener el título o sea que no le quepa ninguna duda a nadie que nosotros vamos a ir vamos a buscar el bicampeonato este vamos a dejar todo en la pasarela como dice la animación del loco ese que pusiste antes este para para obtener el bicampeonato o sea no vamos a a estatimar ninguna fuerza este ojalá que se dé si no vamos a quedarnos tranquilos que hemos hecho todo y las las carrozas los espaldares y el vestuario de Arayeví este nos va a enorgullecer a todos los que somos parte de la comparsa y a todos los gualeguaychuen no te quepa ninguna duda bueno con estas declaraciones ahí bueno te agradecemos te manda un beso y decile que estoy ansioso por la música 2018 nos dice el amigo Leo Ortiz de Zárate le diste un abrazo grande para Leo que siempre está apoyando todo a nuestra nuestro trabajo y a nuestra ciudad y al carnaval así que un abrazo grande a Leo y a toda la gente que sigue siempre el carnaval con tanta con tanta pasión ¿no? y un saludo a la comparsa o no? saludo a toda la gente de Aracheví desde los socios del club hasta la gente del taller a la gente de Paldares a la gente de Carrosa a mis compañeros de alma carnavalera y a mi familia por supuesto un beso grande a todos esperemos que sea un gran carnaval que el tiempo nos ayude porque los clubes están trabajando de una manera sensacional para que el carnaval vuelva a ser ese gran espectáculo que colmaba y bueno que el año pasado un poquito se asemejaba a esas noches llenas de gente vimos noches que cerraron la puerta eso fue fantástico me acuerdo Clarito una vez que vos viniste y me dijiste a la carroza están cerrando la puerta porque no entra más gente impresionante fue una emoción increíble nosotros eso no lo vemos porque llegamos muy temprano al circuito estamos trabajando muy temprano con el montaje de la carroza con los preparativos y no sabemos cómo está bien el ingreso y vos me dijiste que estaban cerrando la puerta para mí fue una emoción increíble porque hacía mucho tiempo que no pasaba así que la verdad que ojalá que se repita este año que la gente nos acompañe porque se lo merecen todos los artistas del carnaval y las instituciones sobre todo que tengan un año que remonten un poquito ojalá ojalá que sí y coincido con vos para mí la noche más emocionante de este año fue esa donde veíamos hoy estaba repasando un poco de fotos después vamos a publicar que siempre está bueno era una bandada de gente impresionante pasando por Morinetes espectacular y antes de cortar dejame mandar un abrazo grande a todos los integrantes a la peña que tenemos en el club que hace un tiempito que no nos juntamos pero hemos hecho varias en el año porque esos locos divinos son unos fenómenos y le han puesto un corazón increíble a la comparsa han empezado con una cosa muy buena y el año pasado que es pintar el color como de amarillo este año van a dejar todo para que así sea nuevamente así que un abrazo grande a todos los integrantes de Araya Vía y a los simpatizantes que han hecho esa peña hermosa bueno gracias Titi te mando un abrazo otro para vos y para toda la gente de la radio muy bien bueno me quedo con algunos de los comentarios del amigo Titi Pauletti cerramos el programa repetición viernes después del partido de básquet aproximadamente a las 23 horas el sábado a las 14 y el domingo a las 20 gracias a nuestro operador técnico Néstor Javierlos y a partir del día de mañana ya va a estar subido a internet para que puedan escucharlo en nuestro canal de YouTube cerramos porque mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval 코� de rojo y negro volvió al carnaval roja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!